En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en 3 años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771, examen de admisión 25 de enero, Universidad de Morelia. Con trabajos de terracerías, subbase, base habilitado y colocación de acero reforzado en el suministro y colocación de concreto hidráulico Durante la madrugada, la empresa constructora avanza en la obra de Avenida Camelinas, que se espera esté terminada en 60 días. Las labores se desarrollan durante las 24 horas al día. Un total de 230 trabajadores distribuidos estratégicamente hacen notorio el avance físico que se aprecia en los últimos días. Algunos laboran en la planta dosificadora de concreto hidráulico, otros en el suministro de materiales para la conformación de terracerías, personal técnico, revisa la topografía y control de calidad. En la ciudad, obreros se encargan de habilitado de colocación de acero de refuerzo como en la colocación y tendido de concreto, mientras que otro equipo está designado a orientar el flujo vial de los cruceros. Además, se suministran un promedio de 25 camiones dosificadores de concreto con capacidad de 8 metros cúbicos cada uno, equivalentes a 1.000 metros cuadrados de pavimento, que se traduce en 83 metros lineales de vialidad. Los operadores de maquinaria pesada trabajan en la conformación y capacitación de las terracerías faltantes del tramo. Con información de redacción, informa Cuasar TV.